En Ecatepec, uno de los municipios más poblados e inseguros del Estado de México, piperos extraen y venden agua de la red pública entre casas que sufren tandeo. Pero no es el único lugar donde se delinque con este derecho humano, de acuerdo con datos reportados por las autoridades hídricas locales a Sin Embargo. Solo en la Ciudad de México y las zonas metropolitanas de Nuevo León, Jalisco y Sinaloa se han registrado 55.703 tomas clandestinas de agua potable en la última década, además de 707.953 fugas. En las leyes estatales de Ciudad de México, Nuevo León y Sinaloa, el aguachicol está sancionado con multas monetarias, pero no existe una clara sanción a nivel federal en la Ley de Aguas Nacionales ni en el Código Penal Federal. En la capital del país, el sistema de agua registra 1.260 tomas clandestinas de agua de 2012 a junio de 2022. El mayor número de extracciones en la Ciudad de México se concentra en las alcaldías Cuauhtémoc, Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Coyoacán. El gobierno capitalino sanciona este delito con hasta 300.000 pesos en contraste con la sanción de hasta ocho años de prisión planteada en el Código Penal del vecino Estado de México.